Ahora tenemos un nuevo vecino vecine, bueno, que inauguró el 4 de julio en realidad, que es un ciclo de toda la obra de Tarantino, o sea, recorre la obra entera de este director que es autor, pero es popular, pero de repente todo el mundo conoce las películas, pero él es como alguien extraño, que no sabes muy bien quién es, de dónde viene este Tarantino, y ahora está en el Centro Cultural Munro, los miércoles a las 20 horas. Le está yendo muy bien, la verdad, porque aparte el Centro Cultural Munro es grande, tiene 500 localidades y un miércoles 20 horas, está bien que es 20 horas, pero bueno, es un día laboral. Pero me parece que se está armando algo de que salís del trabajo, te tomás una cervecita en el astral y te vas a ver la película, la verdad que es muy lindo sentarte ahí y verte una película. Me parece que te permite algo de cine, de barrio, de cuando eras chico que no existe más, estás ahí, cerca de tu casa, dos cuadras, entrás, te ves la película, no está la situación esa del shopping, bueno, son gratuitas, es abierto a todo el público y con entrada gratuita se retira 15 minutos antes. El 29 cierra con Bastardo sin Gloria, imperdible. Hay que ver la calificación, que son mayor de 16 o 18, algunas, pero bueno, Bastardo sin Gloria es un peliculón que no se puede perder. Miércoles, 20 horas, entrada gratuita.